Hola y bienvenidos de vuelta a la edición especial de los 4Runner Chronicles, donde estamos hablando de tortura en América, la conexión del Vaticano y los Estados Unidos. Hace poco atrás teníamos a Daniel Lavigne entrando por vía satélite y queríamos preguntarle si waterboarding es tortura. Ahora, Mr. Lavigne, ¿nos puede decir si en realidad waterboarding es tortura? Mr. Keith Olbermann, como podemos ver ahora, parece que el señor Lavigne está un poco ocupado a este tiempo. ¿Puede usted tomar su lugar y explicar si waterboarding es tortura? Waterboarding dijo es tortura, legalmente es tortura, prácticamente es tortura, éticamente es tortura, y lo escribió. Lo escribió en un lugar donde lo pueden conectar a un comentario que dijo el 43º presidente de esta nación, donde dijo, los Estados Unidos de América no tortura, esto te hacen un mentiroso, señor Bush. Te hizo en sí, si alguien tuviera las agallas de perseguir un criminal, señor Bush. Pues sabes qué, Keith, tengo que estar de acuerdo contigo. En realidad creo que lo heroico que hizo Daniel Lavigne ha dejado las injusticias del GOP que salgan a la luz. Pero también estoy mirando que es Dios el que está trayendo estas injusticias a los ojos del público a este tiempo. Porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 29 y verso 29, claramente dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Keith, estoy mirando claramente que Dios está permitiendo el mundo ver que su palabra es verdad. Está permitiendo el mundo ver que las profecías en su Santa Biblia relacionadas a los Estados Unidos de América son verdad y que están siendo cumplidas en frente de sus ojos. Eso es lo que estoy mirando ahorita. Pero mientras miro tu cara, miro que estás bien molesto por toda esta situación. ¿Por qué es eso? ¿Qué te está molestando, Keith? Hay reglas, y aunque hagamos estas reglas, este país las obedece de todos modos porque somos americanos. Bueno, Keith, puedo entender por qué dices eso. Y es muy interesante de que digas eso, porque la autora que escribió el libro del conflicto de los siglos hizo también este comentario. Cuando el protetismo se extira alrededor del mundo y tome la mano del poder romano y brinque por encima del obismo para agarrarse de las manos con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta unión de tres doblajes, nuestro país bulirá todos los derechos de su constitución como un protestante y republicano gobierno y hará provisión para los principios papales y ilusiones. Y entonces sabremos que el tiempo ha llegado del trabajo estuto de Satanás, que el fin está cerca. Keith, esto es exactamente lo que está ocurriendo ahorita, que Dios nos cuide. Pues, Keith, el tiempo se nos acaba, y estoy muy agradecido de que hayas podido estar aquí con nosotros. ¿No tienes ninguna cosa más que quieras agregar? Señor Bush, en los siete años de esta pesadilla presidencial, varios eventos han sido transformados desde el principio de la peor protección de las vidas y el cuidado de la gente americana, en el más eficaz y mejor modo de hacer catástrofes para ganancia política en la historia de este país, hasta el horrible y ridículo prospecto de que tal vez tú pudieras hacer lo que los fanáticos militares hicieron en Japón en los 1930s, rehacer una nación en un estado fascismo tan eficaz y de sostén propio que el fascismo propio fuera casi invisible. Gracias, Keith. Desde ahorita ya muchos de ustedes allá afuera han comprendido que o han logrado ser suficientes inteligentes para comprender que el gobierno de los Estados Unidos está en contra de sus ciudadanos, pero algunos de ustedes se han de estar preguntando de por qué estoy hablando tan fuertemente contra el papado y esto es porque la Biblia habla fuertemente contra el papado. Martín Lutero, el campeón de la reforma protestante y el pionero de la iglesia luterana, Juan Wesley, el pionero de la iglesia metodista, Juan Knox, el pionero de la iglesia prospectiana, estos hombres y muchos más claramente identifican el papado como el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y verso 8, como el hombre de pecado, el hijo de perdición en segunda de Telosonenses capítulo 2 y verso 3, como la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 y como la protistuta de Apocalipsis capítulo 17 y como el anticristo de toda profecía bíblica, Martín Lutero, el campeón de la reformación protestante, el hombre que fue responsable de sacar adelante la verdad, que puso en movimiento las acciones que trajeron a existencia los Estados Unidos. Pero lamentablemente, Lutero, no queremos recordar esa verdad, porque como es ahorita, siempre lo ha sido, así como el tiempo continúa hacia adelante y el dinero a cambiar de manos y los pobres desean tener las comodidades de los ricos, de alguna manera, la verdad antigua que hombres dieron sus vidas por y que nuestros padres guardaban tan cerca de sus corazones, se vuelven raro, despreciado, extraño y luego olvidado. Pero no importa porque, acuérdate de mis palabras, la unión de iglesia y estado sí tomará lugar en los Estados Unidos de América. Los protestantes de este país que aseguran, que claman, que creen en los 10 mandamientos, pero en realidad no más guardan 9, aseguran de que las Naciones Unidas, los títeres de los Illuminati, estarán al mero enfrente, apresurando, enforzando que la comunidad mundial, que acepten que el domingo sea un día mandatorio de descanso para todos sus ciudadanos, y el papado tendrá el control de este religioso masacre político. Nuestra única esperanza en este tiempo es rendir nuestros corazones a Jesucristo, pedirle cada día que nos envíe su Espíritu Santo, que podamos tener la habilidad y el deseo de separarnos de nuestros pecados y obedecer todos de sus 10 mandamientos, y eso incluye su cuarto mandamiento que es el séptimo día en sábado, no en domingo. Keith, te miro allá y quiero que sepas algo. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, podemos ver claramente que los movimientos finales en este planeta, la última batalla en este planeta, será sobre adoración, ya sea la adoración del verdadero y vivo Dios o la adoración de la bestia. ¿En qué lado estarás tú? Señor Oberman, ¿no tienes algunas últimas palabras que quieras compartir con el público americano en este momento? Buenas suertes y buenas noches. Muy bien dicho, señor. Como siempre, este es el Forerunner, y la verdad es la verdad.